En los últimos años ha aumentado la atención a pacientes que han sufrido un ictus. Es vital rehabilitar cuanto antes algunas de sus consecuencias. Una afasia, no pueden expresarse o no pueden comunicarse bien o comprender bien el lenguaje, o una disartria. Los órganos articulatorios, ellos no pueden moverlos bien, tenemos que ver la capacidad de tragar, que es lo que se conoce como disfagia. Cada persona es un caso único, con su nivel de gravedad e incluso nivel de motivación, colaboración o aceptación. Las personas que son muy mayores, hay veces que les cuesta mucho colaborar. Que no es tratarles como niños pequeños, sino que es recuperar todo el proceso que hemos perdido y que hay algunos ejercicios que sí que pueden coincidir, pero que no son niños pequeños. Colaborar entre todos, no solo la persona afectada, sino la familia también. Una calidad de vida que no ha dudado en recuperar el padre de Miguel Ángel. Con 89 años perdió la capacidad de articular palabras debido a un ictus. Siempre han tenido claro que haría lo necesario para recuperar la funcionalidad. Lo dijeron al hospital que era lo que había que hacer, entonces no lo dudamos, vamos, no tuvimos duda. Como había estado muy bien y ahora no lo estaba tanto, pues bueno, la intención era buena, era querer recuperarse. Siempre podemos intentar mejorar la calidad de vida, que al final es lo que queremos, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Calidad de vida que pasa por una correcta alimentación y la posibilidad de expresar necesidades y emociones correctamente.